La Orquesta Filarmónica de Medellín se fundó el 16 de abril de 1983 por el maestro Alberto Correa. Mañana celebran 41 años, donde unirán la música y el deporte. Estaremos desde las 5 de la tarde con una charla previa y honrando a nuestros deportistas, estaremos en un momento de conexión con una gimnasta que tendrá, estará sincronizada en los latidos del corazón con uno de nuestros percusionistas y podremos demostrarles cómo estas dos disciplinas se parecen muchísimo, el deportista y el músico. La celebración tiene dos momentos mágicos, el primero un performance y el segundo un concierto de música europea y latinoamericana. Tendremos también la posibilidad de tener a nuestro director titular David Riel Sammer en un concierto maravilloso con un repertorio increíble que va desde la música latinoamericana hasta una sinfonía de Frank y podremos también honrar a nuestros músicos, a los músicos antioqueños. Tendremos de solista al trombonista Vladimir Hurtado, que es nuestro principal de trombón. El concierto comienza a las 6 de la tarde y se realizará en el Teatro Pablo Trubón Uribe.